Hay que esperar la próxima publicación del decreto que abarcará el mes de diciembre donde lo que pedimos es de que no se permitan ni en cero porcentaje la celebración de quinceañeras, de bodas, no hay condiciones porque difícilmente puedes llevar un control, entonces eso dificulta muchísimo. Estaremos nosotros seguir haciendo la gestión para que el decreto que aparezca, el próximo decreto, ya tenga contemplado el cierre total de los salones para poder llevar a cabo fiestas, posadas y celebraciones de esta naturaleza.